A ver, mi hijo, dile tú la palabra que le vas a decir. Muy sencillo o qué onda, tú dile. Es un regalo muy sencillo. ¡Que lo abra! 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 ¡Ejo, cómelo! ¡Que lo rompa! ¡Que lo rompa! ¡Que le valga madre! ¡Que lo rompa! ¡Póngelo en el carro! ¡Póngelo! Es que es al revés, mi hija, chingado, que está el moño con una... A ver, mi hija, mientras no abre un mensaje para la cumpleañera. Que ya está muy vieja. La pocahombra. La pocahombra. Y que mi tía está más joven porque luego se va a sentir más bien. Y no me va a cansar la individua. A ver, un mensaje para la cumpleañera mientras. ¡Ay, felicidades, Fanny! ¡Felicidades, Fanny! A ver, mi hija, un mensaje para la cumpleañera. ¡Feliz cumpleaños y que aunque ya casi me alcanza, la quiero mucho! Muy bien. A ver, Satis. ¿Cómo es para la cumpleañera mientras abre el regalo? Estefania de Mónaco. Sí. ¡Felicidades! Que lo abra un mensaje para la cumpleañera mientras abre el regalo. ¡Que se lo ponga! Un mensaje para la cumpleañera, cuñado. Que los cumpla feliz. ¿Mensaje para la cumpleañera? ¿Qué? Tú, cabrón. Mensaje para la cumpleañera. Mensaje, mensaje. Mensaje para la cumpleañera. Mensaje. Larry, mensaje para la cumpleañera, güey. Rápido. Que lo abra. Que lo abra. Que lo abra. ¡Catela, sí llegó! Catela, mensaje para la cumpleañera. Mensaje para la cumpleañera. Está abriendo su regalo. No va a salir el cumpleaños, señal. Mensaje para la individua. Que lo abra. Que lo abra. ¡Oh! Que se lo ponga. ¡Bravo! ¡Bravo! A ver, regalo, mija. Que lo comparta. Que lo comparta. Que lo comparta. Que lo comparta. Que hola, dice Catela. Tu regalo, ¿ya lo viste? Gracias. ¡Bravo! 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 Aplausos para la cumpleañera. Aplausos. Aplausos, aplausos. ¡No me voy a bajar en tu persona! ¿Eh? ¡Ya no hay nada! ¿Pues es tu regalo, mija? Somos pobres, pero eso sí muy honrados. ¿Qué tienes que decir por tu cumpleaños o tu regalo, mija? ¡No me voy a ver! Sí, pues. ¡Ay, papas! ¡Me regalé algunas papas! ¿Qué tienes que decir por tu cumpleaños, mija? ¡No me voy a ver! ¡No me voy a ver! ¿Qué tienes que decir por tu cumpleaños? ¡Ay, papas! O sea, el pinche regalo no te gustó, ¿verdad o qué? Sí, me gustan mucho estos fritos. ¿Lo vas a compartir? ¡No! A ver, muéstranos el regalo que te regalamos. Pero el contenido del regalo, a ver. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Yo también quiero otro! ¡Aplausos! ¡Para la cumpleañera! ¡Aplausos! Aplausos... ¡Aplausos! Aplausos...